Selvina Vos Tú me miras pensándote Tú me miras amándote Es que no te quiero perder Tú me miras pensándote Tú me miras amándote Es que no te quiero perder Llámame, cuando tú quieras llámame 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 Voy a cumplirte tres fantasías Porque sé que soy el hombre que tú querías Quiero alegrarte los días Solo dime si me aceptarías Me has visto pensándote amándote Todos los días en mi cama extrañándote Porque no vuelves más Porque no vuelves más Tenía emoción dentro de mi corazón Pero desde que te fuiste se quitó mi inspiración Por eso es que pido que vuelvas a mi corazón Llámame, cuando tú quieras llámame 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 Quiero aprovechar este momento Para decirte que te quiero Que te amo Y la falta que me haces Es inmensa Cuando yo te vi De ti me enamoré No soportaré Estar aquí sin ti Cuando yo te vi De ti me enamoré No soportaré Estar aquí sin ti No soportaré No soportaré No soportaré Llámame, cuando tú quieras llámame 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 Tú me miras pensándote, tú me miras amándote Es que no te quiero perder Tú me miras pensándote, tú me miras amándote Es que no te quiero perder